Música Javier Macielo conocí acá en el gimnasio yo en esa época, en el 2000 más o menos yo practicaba voceo, entrenaba y bueno, se inició acá en el gimnasio empezamos a entrenar, lo hicimos compañero después bueno, guanteamos todo pero yo un momento que él ya salió campeón en la federación y bueno, es como que hicimos íbamos a deber, y el negro se fue para arriba bueno, de ahí, cuando estuvo más éxito en todas las peleas, él agarró y vino acá en el vestuario y me dijo que podía armar su equipo y me dijo si yo podía estar con él y bueno, yo le dije ¿estás seguro negro que voy a andar bien esto? sí, muy tranquilo, empezamos a trabajar y bueno, hoy en día ya somos re con pinches estamos trabajando siempre, nos conocemos es un gran atleta, una gran persona un gran profesional y da gusto también somos un buen equipo, ¿no? siempre, todos, arrancamos de acá Molina nos usa todo y bueno, siempre es como una unidad hay algo que nos une nos entendemos, ya sabemos cuando uno está mal, uno está bien nos damos cuenta y bueno, ahí así fue como lo conocí a Maciel, ¿no? el profesionalismo que tiene la manera de entrenar es una persona que siempre trabaja en el campo en el gimnasio nunca se está quejando siempre motivado siempre a full, siempre fuerte tiene un gran físico también, un físico privilegiado para ser un gran campeón porque vos podés ser bueno todo, pero por ahí a veces lo que pasa acá en la Argentina es que el físico no nos ayuda pero el negro es un gran atleta un gran profesional y ese es el privilegio que tiene él y aparte que pega fuertísimo que se la aguanta que va al frente que no habla nada que trabaja y pienso que es un verdadero campeón por eso y para mí es todo porque a mí el gimnasio de boxeo me sacó de la calle yo me acuerdo cuando yo empecé a entrenar venía acá estaba Molina y me retaba porque yo era un pibe que era medio que me gustaba como todos los pibes andaba en la calle y a mí me sintió mucho el profesor que estuvo que es mi técnico que es Molina siempre me hablaba chicos no te vienes no hagas esto no hagas el otro y bueno el boxeo fue canalizando toda esa energía que tenía por andar en la calle la canalicé dentro del boxeo y hoy en día no perigo más pero sigo moviéndome sigo trabajando con los pibes amateur aparte de trabajar con el campeón que es Maciel y bueno seguimos aprendiendo y el boxeo te da cosas lindas te da lindos momentos lindos amigos compartimos un montón de cosas acá en el gimnasio para mí es lo más lo único que tengo que me dan ganas de seguir luchando es el gimnasio los pibes estar trabajando con los chicos mañana van a pelear con un par de chicos esperemos que ganemos todos por Rocao y bueno seguimos trabajando sigo una lucha y bueno ahora meterle con todo con Maciel a concentrarnos y a trabajar a full y lo que yo espero entrenar a full ahora con Maciel y que el negro sea campeón del mundo es mi deseo yo seguro que y más y más y seguir no campeón del mundo sino sea campeón del mundo y mantenerse ahí y no hacer una defensa sino hacer un montón de defensa trabajar y seguir creciendo y ser un ser un gran prospecto acá en la Argentina que el bolsoeo está muy manoseado y bueno que los chicos puedan ver que se puede así donde sea acá allá donde sea yo para mí si vos sos campeón y sos bueno vas a ser campeón y por donde entrenes sino que vos tengas ganas de entrenar y ponerte todas las pilas y lo vamos a lograr de la mano de Molina vamos a salir campeón del mundo de Maciel ¡Gracias!